Hola hola guapos y guapas de youtube y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pues va a ser una reacción pues aquí verdad del canal hacia el stream que está por empezar de Epic7 Vamos a ver que actualización trae y te voy avisando desde ya que tal vez si traigan un cambio de especialidad Para el último personaje que entró de 3 estrellas que se llama Adin Por menos es el que yo tengo registro que entró Y es que enseñaron la silueta de un personaje que se parece mucho a Adin Y poco más, 15 segundos para ver como empieza esto Te recuerdo que si te interesa más contenido de Epic7 puedes pasarte por el canal Subo cosas hablando de los personajes, de estrategias Siempre todos los miércoles te traigo el mantenimiento con los códigos y tal Y poco más, así que vamos a ver que onda Mashu Presenta Ah está solito Mashu Y el otro güey, el otro pibe Ok ok Le voy a salir un poquito Está Mashu solito Ay pobrecito está bien cansado, tiene los ojos hundidos No hay que olvidar, tiene los ojos hundidos No hay que olvidar de esto, en el momento que llevamos un montón de gente de hoy mil trescientos nueve mil cuatrocientos normalmente hay de trescientos o cuatrocientos así que va bien es que todo el mundo está esperando el anuncio de la colab yo creo y que se diga cuál es le voy a subir aquí un poquito más igual en la edición le puedo subir más mi vocecita y a ver cómo vamos ok sí sí es muy emocionante pero ya quiero que empiece y vamos a ver ok si nueva especialidad para bien era evidente el nuevo episodio 46 nuevo equipamiento exclusivo para dian zahak y inferno kawasu y ancien inerate no bueno no sé que sea eso temporada 2 pero vamos a ver qué más trae de momento nada de colab o sea nada de aviso así que a no ser que en unos minutos lo aclaren pues habrá que ahorrar igual más marcadores con dian zahak y emol kawasu emol kawasu emol kawasu y también sobre esa nota uh vt has hablado de esto y hablamos de esto antes ok rarón de la historia del del muerto está bien ya sabes aprovecha las historias ocultas para sacar marcadores y materiales de catalizadores principalmente también la mola agora que no se te olvide y poco más capítulo 4 bueno episodio 4 capítulo 6 un poco más y el que no se te dijo que la mejora de la humanresista as sube asa arriba they witness de que team y rupto o e o no es otro atributo Es otra versión de Adin o es un cambio de especialidad O la Adin, es que no sé Yo no tengo Adin Pero en el modo de la historia alternativa que hay ahorita La Adin es de planta, enemiga Ah no, si es la misma Adin Jeje, el Realtek Ah ok, si es la Adin La Adin es de fuego No lo sé, es que el Taiyou engaña Pensé que era de fuego, pero termino siendo de agua Ok, ataca a los enemigos, Tata, disminuyendo la velocidad del objetivo dos turnos Y un 75% de probabilidad de disminuir la defensa por dos turnos O eso me interesa Y Tata Y mete Flama o Witful Flama completa Dos turnos Bueno, Witful Flame parece ser que es un buffo Si es un buffo Y parece ser que es un buffo de los que no se dispelea Ok Si sufre un ataque a los aliados, el lanzador Con debuff tiene un 85% de probabilidad de contraatacar Ok, o sea si un aliado recibe daño, contraataca Ah muy bien Ok, bastante cheto Para ser un personaje 3-3 está bien El enemigo ataca con una espada y poco más Ok Ok, va a tener una runa de vida Incrementa el efectiveness Y una que incrementa el ataque Ya sabes que cuando son cambios de especialidad Pues les mejoras aún más Ok, en la segunda parte tendrá un incremento de daño crítico Un incremento de ataque dual o probabilidades de ataque dual De este 5% Y un incremento de ataque cuando no es un turno Ok, cuando es un contraataque pues Pues bastante bien Ok Pues se puede cambiar la habilidad esa Ok, la pasiva es un 100% de probabilidad de contraataque si se mejora Eh, está bien Esto es lo que voy traduciendo y lo que voy entendiendo Porque ya después les traigo como que las notas del mantenimiento Ya que están traducidas al español Incrementa el daño de la habilidad Incrementa el recovery Y no sé qué cosa Ok, ahí está bien Ok, ahí está bien Y no sé qué cosa Ok, ahí está bien Y no sé qué cosa O sea, aprovecha el bug si tienes a Adin Porque pues nada más se puede desbloquear hacia el episodio 4 Y las habilidades ya un poco menos acelerado Ataco al enemigo repetidamente Y disminuye la velocidad del objetivo dos turnos Y tiene un 75% de probabilidad De meter De buffo De defensa Que mete en otros personajes Antes de sufrir Después de sufrir un ataque De todos los aliados O sea como Sol Tiene un 85% de probabilidad Bueno cuando tiene un debuffo De contraatacar El chance de contraataque Es muy rápido Ataca a todos los enemigos con una espada Recupera vida Tata atata atata Incrementa el daño proporcional Incrementa proporcional el daño Ya pues eh ahí va Se mejora hasta un 35% Las runas esta es la tachala esta con el enemigo repeliendo cuando el fuego elemental ataca todos los aliados de fuego este buffo aprovecha que todos los aliados son de fuego para tener perforación saca a los enemigos completa e incrementa la velocidad del lanzador un turno se mete un buffo cada vez que mete contraataque para tener más velocidad y ataca todavía en recio muy bien está bien y realmente no sé bueno no sé qué tan viable llevaron tres estrellas pero al pvp ok equipamiento de bien incrementa el combat richness trata al aliado con ataque más alto un 5% cuando utiliza la luz de justicia la luz de juicio trata cuando el lanzador tiene un buffo el efecto se duplica ok eso podría ser interesante la segunda es blazing of the goddess crea una barrera más fuerte de un 10% adicional ok y el segundo efecto de eso es que incrementa el combat richness de todos los aliados un 15% cuando se utiliza blazing of the goddess realmente desconozco el tiempo de enfriamiento de blazing of the goddess pero si no es demasiado alto convendría yo creo que la tercera o la primera habilidad si es que quieres como que acelera todos los aliados bien macizo claro si tienes a bien porque pues yo no la tengo y tengo entendido que es un personaje limitado entonces pues menos vean pero bueno ahí está bueno entonces hay mucha manipulación de la radio seynn Decidi y de que van a tener piano para las mismas como autour de la tecnología Es muy importante como el 4 en el video creo y es más como el video de la vez y el video a la vez que participan es muy interesante como un álbum que necesita es muy divertid Nos para el siguiente equipamiento, por favorcito, Mashu Ah, bueno, y aparte de ponerle el equipamiento, le aumenta velocidad Ok, Zahak, aumenta el ataque proporcional, muy bien Ok, la primera es, incrementa el ataque del objetivo Ingrace, ahí disminuye el ataque del objetivo Ok, y el lanzador por dos turnos utiliza, mientras usa Elabored Plane O Plane Elaborado, pues A ver, incrementa el ataque del objetivo y del lanzador dos turnos Creo que es una habilidad de buffo, entonces está bien Ok, la segunda se llama ejecución O ejecuta, no sé Inflinge una reducción de un 60% al enemigo que es resource Bueno, no me acuerdo De un 60% antes de que la habilidad use efecto cuando... O sea, mete resource un 60% antes de usar la habilidad Ok Y... Y la otra es básicamente que quita un turno al cooldown de la habilidad O que tarda menos en utilizar la habilidad Eso es, didgrace skill cooldown O execute Un one turn Eso Miren ese inglés, miren ese inglés Básicamente, o mejor... Yo creo que lo más rentable quizá No sé, realmente sí Tarda mucho Porque yo creo que sí, sí meten que reduce un turno Pero tal vez sea la de mejorar el ataque Y eso es lo que yo haría Inferno Kagoasu También se aumenta el ataque proporcionalmente La segunda habilidad Bueno, la primera habilidad Skill 2 Malicious Power O poder malicioso Blazing Fury Incrementa el combat richness del lanzador Un adicional del 5% Eso estaría interesante La otra es Que da inmunidad del lanzador dos turnos Cuando se utiliza Blazing Fury Bastante bien también Y la tercera es Flames of Destruction Sildencia el objetivo un turno Cuando utiliza la habilidad Cuando el lanzador Tiene vigor Ignora los efectos de resistencia Ok, yo creo que estaría bastante bien La inmunidad Y la de Flames of Destruction Bueno, eso pienso yo Igual y Tidy Grey Llevarlo con combat richness Y está bastante bien Para robar un poquito más de velocidad Estaría bien Estaría bastante bien Y creo que eso será En todos los equipamientos Dianz, Ahak Y Kawasu Inferno O sea, la versión ML de Kawasu Hay algo que nunca he entendido Los MLs ¿Qué son? Son como una Versión alternativa O de otro mundo O algo así dentro del juego Porque luego odian a las versiones normales De ellos mismos Entonces A no ser que se pongan bien edgy Si no les gusta su pasado Bueno, es que Builder Te puso así Pero bueno, es que A menos, por ejemplo La Iceria ML Dice que odia O que es enemiga De la Iceria normal Esto está raro Pero bueno A ver que seguía No, es que no les gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es un lunes. Duraría 15 días el evento. Realmente no sé qué es y si puedo hacerlo y tal pues lo traigo al canal. Porque esto dice temporada 2 así que pues ya hubo una temporada 1 evidentemente pero no me suena de nada. Igual y salió antes de que yo empezara a jugar. Ok. Incrementa la exploración diaria con proporciones recibidas. Ok. Recibe adicionales posiciones de exploración subiendo de nivel. Cuando subes de nivel. ¿Pero de cuenta o de personaje? Porque supongo que de cuenta. Ahorita apareció un montón de errores de Realtek. En teoría tendrían que seguir saliendo. Pero pues ya me he peleado con eso después. Espero que se escuche mi voz al menos en la capturadora esta rara. Ok. Se han agregado... Exclusive Ancient Inherstance World. No sé qué sea. Ok. ¿Qué es? ¿Como un laberinto donde decides con qué pelear? Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Checa de equipamiento y artefactos equipados con los detalles. Es como una forja gigante o algo así. ¿Qué es? Um, ya. Just a little more quality of life on this end. I know a lot of people on LMAT have to go for it. To actually just see the people. And I just need to see what they are. And make sure they have a unique trip on these rooms. That's what they set. I know I had that subject. But just to put them in a little bit. In this mode. I really do like this. Ok. Ah, ok. Es una venta de gremio. Ok, ok. Entonces por eso no sé qué onda. Requiere que los participantes de 2016 agrega portal objetivos, balancea reliquias, ajuste de número de tesoros. Ok. Es una venta de gremio. Perdón por el bostezo. Es un evento de guilds o de facciones o de clanes o como la quieras llamar. Ya lo estaré trayendo al canal porque fijo que textos iban a dejar. Más detalles en los anuncios en Staub. Está bueno. Vamos más Shubu, que más hay, que más hay. Ok. Rerón de historia escondida o historia inaudita o historia inédita como la quieras decir. El resurgir o el surgir del gran Mortelix. O sea, Mort para los compas. O sea que igual, si tienes a Mort, aprovecha el book y fijo que en esta historia inaudita. Vas a poder conseguir materiales para mejorar las habilidades y hacerle... ¿Cómo se llama esta cosa? A tener catalizadores para el despertar 5 y el despertar 6, que ya ves que es como que lo que más cuesta al principio de juego. Además a mí me cuesta un montón subir personajes a 5 y 6 de despertar y poco más. Y si no tienes a Mort, esos catalizadores te sirven para hacerle a los personajes que tengan el mismo símbolo zodiacal. Ok, Rate of the Lilias, pero la Lilias roja, que también es bastante buena, tengo que decirlo. Es el jueves 12 empieza y se va el jueves 19. Dura una semana pues, por si te interesa. Aprovecha el book si la quieres. Y poco más. También vendrá con este artefacto que se llama Bastión de Perlutia, que no tengo idea de que sea. Y Politis, ok, bastante bien. No creo tirar, pero bastante bien. Rate of the 19, o sea, cuando se va Lilias llega a Politis. Y se va el 26. De momento no hay Collab. Bastante bien, yo sigo ahorrando marcadores. Hoy ya son 2.400 personas. Íralo, el Mashu. Y su artefacto, Knowledge. Creo que se pronuncia así. Y Mord, 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 Mord. Ok, la semana que entra Mord, entra su historia alternativa. Si lo hacen siempre, la semana que es la historia alternativa de un personaje, llega el personaje. Mord, Legado del Dragón Anciano y tal. Empieza el 19, se va el 26. Mystic Summon Rotación. Vas a poder conseguir a Maid Chloe, Kain Artista Marcial y Blood Moon Hashtag. Ahí está, empieza el 19 y se va el 9. Dura dos semanas y no mal. Si no, si no, si no fallan las cuentas. Y poco más. Tiene minutos de, hasta allá. Si, ya después de pasar el 19 ós? ¡Chau Gymność en 39 recuerda! Haz en 39. Mira, � Six! La vida Vale Hecho A Kain Artista Marcial ¡Oh, Baja Decle Bueno, pues al menos de aquí al 30 de mayo no hay collab, que ya anunciaron que va a haber collab pronto, pero bueno, su pronto pueden ser 6 meses, así lo hicieron en el slime con 7 deadly sins, pero bueno, no es chiste, no llevan 8 meses anunciando la collab, había filtraciones de 8 meses y pues ya. Y bueno, o sea, ya aquí ya terminó, siempre que quita la pantalla es que ya terminó, pero realmente no estuvo tan mal, va a llegar un incremento para Lilias, para Politis y para Mord, por si te interesa o por si lo tienes, si quieres, bueno, no es dupearlo, pero bueno, subir el limprim pues, y poco más. Yo no tengo ninguno, yo no tengo ni a Lilias, ni a Mord, ni a Politis, así que pues me da bastante igual la verdad y no pienso tirar por ellos ahorita. Sé que Lilias es bastante buena y bastante molesta, controla bastante, pero poco más, Mord también es buen tanque, todo hay que decirlo. Que si explota el micro, eh, pero está bien, está bien. Y ya ahí, que me salte el copy, bueno, no sé, nunca me ha aceptado nada del copy con Epic 7, pero por si las moscas. Y poco más, esto fue como que la reacción al, al, al stream del día de hoy, en unas horas, o no sé, igual esto lo subo después, porque luego tarda un montón en renderizarse. Ehm, subo y a subir ya como que el resumen del stream, para que sean 5 o 6 minutos en vez de media hora, y el código de esta semana, y poco más. Eh, nos vemos en un ratito, guapos y guapas. ¡Gracias! ¡Gracias!